Buenas tardes nuevamente. Vamos en este caso a trabajar un poco sobre lo que son dos autores latinoamericanos bien importantes, que es Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Vamos a hablar un poquito de sus obras, de la influencia, de hecho vamos a analizar poesía, ¿verdad? Y esto sí es bastante importante porque nosotros debemos de ir practicando y definitivamente para analizar poesía o para analizar algún texto poético, algún texto narrativo, la única forma de prepararnos es ir leyendo, ¿verdad? A veces usted se preguntará, mire, ¿y cómo puedo hacer para leer rápido? Fíjense que no hay así, digámoslo, una técnica. Yo al menos nunca he encontrado ninguna técnica así específica, ¿verdad? La única forma, siento yo, para mejorar la rapidez lectora y que tiene que ver con la comprensión lectora es leyendo. Es la única forma. Bueno, ahí ustedes ya el próximo año van, estarían ya en noveno grado, primero Dios, ¿verdad? Pero ya cuando usted esté en bachillerato, usted va a leer una obra semanal en la asignatura de lengua. Adicionar las que leen literatura, adicionar las que puedan leer también en geografía y historia de España, adicionar las que leen inglés. Entonces, ahorita váyanse ustedes habituando siempre a leer todo, ¿verdad? Todo lo que llegue a sus manos, todo lo que nosotros les recomendamos. Entonces, vamos a iniciar en este momento hablando y cerrando con broche de oro, ¿verdad? Esta semana, con esto de lo que son los derechos del niño. Dice, el niño debe disfrutar de todos los derechos, sin importar su sexo, nacionalidad, raza, religión o idioma. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Y aquí es donde nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué tanto conocemos sobre los derechos de los niños? Y cómo podemos ayudar en la protección de los derechos de los niños, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Vamos a ver ideas que quisiéramos compartir, por favor. Bueno, por ejemplo, cuando usted se siente indispuesto o indispuesta de salud, ¿qué hacemos en ese caso? Ajá, va a echarse, pero usted no va directamente al hospital. El primer filtro es que usted le dice a su mamá, mira mamá o mira papá, vení, tocame, me siento caliente, me siento mal, me siento mal de salud. ¿Qué derecho entonces estaríamos ejerciendo en este momento? Vamos a regresar. El derecho a la salud. Entonces, usted sabe, ¿verdad? Que obviamente el primer filtro, si estamos en casa, van a ser nuestros padres. ¿Qué sucede, por ejemplo, si estamos acá en el colegio? Igual, cuando usted manifiesta que no se siente bien de salud, usted está ejerciendo ese derecho. Y es su deber, ¿verdad? Porque a veces uno les pregunta, bueno, pero ¿y qué siente? Es que no se ha enseñado lo que siente? No, pero trata de identificar por qué se siente mal de salud. Así como, usted, es que me duele, ¿y qué le duele? Ay, señor, me duele todo, dice. Y a veces es cuestión de que se siente irritado, ¿verdad? Que posiblemente ya nos está entrando algún tipo de temperatura. Pero ahí nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a la salud. Esto es bien importante. También, ¿qué sucede a veces? Bueno, yo digo, no, no voy a decir nada porque yo no quiero que me vengan a traer. Pero usted de repente le dice a su compañerito, a su compañerita, mira, fíjate que me siento mal. Y que en algún cambio de clase lo vemos que está como así, ¿verdad? No recostado en el pupitre, sino que literalmente tirado sobre el pupitre. Entonces le preguntamos ahí a su compañerito, a su compañerita, mire, ¿y qué le pasa? Ah, es que se siente mal de salud. En ese momento, cuando nosotros observamos eso, ¿verdad? Ah, ya comenzamos a indagar. Estamos, ¿qué? Ayudando. Usted ya conoce su derecho, pero nosotros también como adultos estamos ayudando, ¿sí? En esta parte de lo que son la protección de los derechos del niño. Bueno, decimos, definitivamente, si está en estas condiciones es porque no se siente bien de salud. Y yo creo que eso es más que evidente. Porque si a ustedes a esta edad son muy alegres, muy despiertos, muy inquietos. Entonces, si están demasiado callados, o hasta cierto punto están tristes, cuando nosotros decimos algo no está bien, ¿verdad? Y uno logra identificar eso. No se ha fijado que de repente usted dice, bueno, la señora o el profe me preguntó que qué me pasaba. Y yo no dije nada. Y si realmente usted no durmió bien, o comió mucho y le cayó pesado, o tiene hambre, qué sé yo. O sea, podemos también, como seres humanos, en este caso, en este momento ayudar a la protección de los derechos del niño. ¿Y en qué otra forma? Bueno, el día de mañana, ¿verdad? Dentro de un par de años, qué sé yo. Dios, si Dios así se lo permite, usted podría llegar a formar una familia. Y usted va a poder ejercer y va a poder defender todos los derechos de los niños. No porque usted siga siendo niño, ¿verdad? Que qué bonito sería que si éramos siendo niños. No, es porque usted va a estar ahora a cargo de la generación que va detrás de usted. Que son, serían en este caso, sus hijos. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Porque si yo no sé, no los conozco, no puedo definitivamente ejercerlos y no puedo tampoco demandarlos, ¿verdad? A la sociedad en general. Eso también es bien importante. Ah, sí, no se preocupe. Yo creo que así vamos a estar ahorita toda la tarde. Gracias, ahí vamos a hacer ese paréntesis. Si en algún momento el internet de ustedes falla, no hay ningún problema. Usted, ni modo, ¿verdad? El internet nos hace una mala jugada, nos saca y usted vuelva a ingresar, que yo con mucho gusto le doy ingreso. No hay ningún problema. Pero sí, gracias por estar pendiente. Igual, si yo me llegase a desconectar porque hay algún bajón de energía aquí, ahí me esperan un ratito. No, ahí nos vamos a comunicar y vamos a, ¿a qué? A ver cómo hacemos. Muy bien. Vamos a hablar entonces de estas dos grandes figuras literarias importantes, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. ¿Quién sabe en qué país nacen estos escritores? En Chile. En Chile. En Chile. Excelente, ¿sí? Estos dos grandes escritores, ¿verdad? Grandes plumas de la literatura, pues nacen en Chile. Y vamos a conocer un poquito sobre ellos. Vamos a hablar entonces un poquito de Gabriela Mistral. Fíjense que Gabriela Mistral, pues, era de hecho muy amiga también de Claudia Lars, ¿verdad? En aquel momento. Y ella, pues, logra influir mucho en lo que es la literatura latinoamericana, sobre todo en su poesía. Y es bien, siento yo que es bien impactante porque ella tiene un poemario titulado Ternura. Y en este poemario hay infinidad de poemas que hablan sobre la bendición de poder ser madre, de poder procrear y tener, pues, así a esos pedacitos de gente, ¿verdad? Dentro de su cuerpo y poder disfrutar de esa vida que Dios les está regalando a las madres, ¿verdad? En este caso, es bien importante el afecto, el cariño que ella demuestra en cada uno de esos poemas. Y, lastimosamente, ¿verdad? En ella, nunca puede ejercer, digámoslo así, pues, esa bondad. Ella nunca pudo tener hijos. Entonces, pero ella lo vive desde el punto de vista como hija, ¿verdad? Hacia su madre. Y lo logra hacer así. Entonces, es bien importante también tener en cuenta que, en este caso, pues, los escritores, los poetas, y específicamente aquí, esta poetisa, van a escribir sobre un sentimiento anhelado, ¿verdad? Un sentimiento, digámoslo así, que ella lo está idealizando. Pero no por eso ella deja de compartir ese anhelo, ¿verdad? Que, lastimosamente, ella no logra culminar como mujer, como madre. Entonces, la influencia que tiene. Vamos a ver. Ay, no les dije en qué página estamos. Esto está en su libro de texto también. Por si lo quiere ir revisando. Ahorita les digo la página, pero quiero ver. Se me escapó. Cuatro, cero, ciento veinti... Ah, pues, ciento veintiséis y ciento veintisiete. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer esta parte que tenemos acá en pantalla? Por favor. Yo soy... Gracias. La poesía latinoamericana ha desarrollado una identidad propia, mantiene una intacta, mantiene intacta la capacidad de transmutir sensaciones, emociones y sentimientos, sin desarrollar, abandonar el compromiso y las inclinaciones políticas, feliciosas o sociales. El deseo de autenticidad lleva a los poetas a describir la realidad cotidiana sin abandonar el imputismo, mantiene su sello personal. Tal es el caso de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, referentes de la poesía latinoamericana del siglo XX. Excelente, muchísimas gracias. Eso es bien importante, porque ellos estamos hablando que cultivan la poesía, ¿verdad? En la influencia literaria que se da en aquel momento, en el siglo XX, pero no dejan de... A ver, no rompen esa relación con su tierra natal, con la parte latina, ¿verdad? Esa parte latinoamericana, a pesar de la influencia que se tiene de los movimientos literarios en aquel momento. ¿Sí? Entonces, este deseo de autenticidad nos va a llevar a describirse la realidad cotidiana sin abandonar el intimismo, o sea, la parte interna de ello, como actores, donde van a mantener ese sello único que se reconoce en Pablo Neruda, ese sello único que se reconoce en Gabriela Mistral. Aquí tenemos un poema titulado Riqueza, que se está extrayendo de este poemario, de este librito llamado de Talas. Aquí tala... Bueno, ya lo vamos a leer a qué es lo que hace referencia, pero es del hecho de cortar también. La tala indiscriminada de árboles, por ejemplo, ¿verdad? Ahí nosotros también lo utilizamos, entonces se titula Riqueza. Dice... Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Vamos a leer nuevamente y vamos a tratar de identificar de qué está hablando ahí. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Hay un elemento real que está mencionando Gabriela Mistral. ¿Cuál sería ese elemento real, ese objeto real? La rosa. La rosa, excelente. Entonces, la rosa es muy bella, ¿verdad? O sea, la flor, yo creo que, inclusive a los caballeros, si nosotros hiciéramos una encuesta y les preguntásemos que si les gustaría que les regalaran una rosa, yo creo que la mayoría nos dirían que sí, no hay ningún problema. Entonces, ese elemento de la naturaleza, esta flor tan bella, o sea, la flor en sí es muy bonita, ¿verdad? Pero tiene algo que la vuelve hasta cierto punto hiriente y es el hecho que tiene estas espinas. Entonces, ella está comparando la dicha fiel, dice, con la rosa en sí, pero la dicha perdida con la espina. Definitivamente nosotros como seres humanos vamos a tener muchas, muchas virtudes y vamos a tener unos cuantos defectos, ¿verdad? Que a veces estos defectos, nosotros los sentimos que son más grandes que nuestras virtudes, pero no es así. Pero como son nuestros, nosotros los vemos de esa forma, ¿verdad? Entonces, como el doble contorno de dos frutas mellizas, ¿puede existir una sin la otra? ¿Puede existir la rosa sin las espinas? No. ¿Y las espinas pueden existir sin la rosa? No, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? La dicha y también la no dicha va de la mano. Que a veces unos días estamos más felices y a veces otros días estoy un poquito menos feliz. Eso es, es normal, ¿verdad? Que sí, es válido. Y eso todos, todos tenemos derechos. Hay que ver la riqueza en cada uno de esos momentos, ¿verdad? Vivirlo y sobre todo disfrutarlo. Y que eso no nos robe la alegría. Vamos, quiero ver. ¿Por qué no puede haber rosas sin espinas? Porque si usted le quita las espinas al tallo de la rosa, lo que estoy haciendo es quitándole vida. Posiblemente se va a secar. No va, o sea, si usted está siempre pendiente y va a decir, bueno, le están saliendo espinas al tallo, entonces se lo voy a cortar porque es parte en sí de la plantita. Le estaría limitando. No, 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 los son pocos. Creo que no se comen las espinas, ¿verdad? Que no solo las hojas se las comen. Y las, ¿cómo se llama? Y las rosas, las flores. Sí, no, no se las comen. Están bien gustosos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar entonces un poquito de esta reseña biográfica de Gabriela Mistral. Piense que su verdadero nombre, al igual que Claudia Lars, utiliza un seudónimo. No sé si era moda o qué, ¿verdad? Pero sí utilizan seudónimo. Al igual que Pablo Neruda, ya vamos a conocer cuál era su verdadero nombre. En este caso, estamos hablando que el verdadero nombre de Gabriela Mistral es Lucila Godoy Alcaya. Sí, Alcaya. Nació en Chile, dice, en 1889 y movió a Nueva York en 1957. Estos dos escritores, pues lastimosamente, fallecen fuera de su país natal, ¿verdad? Se vuelven estudiados. Entonces, dice que su padre fue maestro de escuela y además escribió versos como estos que le dedica a su hija al nacer. Y dice, oh, dulce Lucila, que en días amargos, fiadosos los cielos, te vieron nacer. Miren qué bonito lo que le escribe el papá, ¿verdad? A esta señorita aquí cuando está naciendo. Que en días amargos, fiadosos los cielos, te vieron nacer. Quizás no era como que un momento más muy feliz en la vida de este señor, ¿verdad? Del padre de este señor es maestro de escuela, pero al ver nacer a su hija, ¿verdad? Al tenerla ya en branzos, esa piedad, ¿verdad? Que él agradece a Dios y lo representa acá con los cielos, que le ha dado esa dicha de disfrutar a su hija, ¿verdad? Las canciones de cuna de su madre y las canciones campesinas serán parte del ambiente bucólico en su casa rural. Gabriela descubrirá la poesía de las montañas, los ríos, las aves y la flora de su entorno. Eso es bien importante porque Gabriela Mirzal tiene un elemento bien embarcado en su poesía y es la naturaleza. ¿La naturaleza a través de qué? Pues de cada uno de los elementos para los que presentan montañas, ríos, aves, la flora, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una rosa que ella está utilizando en su pueblo. Gabriela Mirzal también se inició como maestra de escuela rural y nunca acabó su interés por la educación. Poco después dejó la escuela y comenzó su formación autodidacta. Esta parte es bastante importante, ¿verdad? Porque ya ella decide, pues, seguirse preparando, pero ella sola, ¿verdad? Ya en el área que a ella más le... Le nacía, más le fortalecía como ser humano. Escribió sus primeros poemas a los 13 años. Espero que usted ya este año... Lo que nos gusta escribir, ¿verdad? Bueno, no nos gusta, no les gusta escribir poemas o les gusta escribir cuentos. Siempre cultivemos, pues, este hábito. Y ya cuando nosotros tengamos la oportunidad de tener algún concurso, así como el año pasado, ¿verdad? Usted pueda participar y se anime, ¿verdad? Que eso siempre es muy importante. Y guarde, por favor, todos los poemas. Porque mire, ya después cuando usted sea un escritor o una escritora reconocida, ahí vamos a ir buscando todo lo que usted escribió a esta edad. Así que, ánimo. Vamos a leer un poquito de la reseña biográfica de Gabriela Mistral. Dice que en 1907 conoce al que será su novio. Se llamaba el señor Romelio Ureta. Pero la relación termina. En 1909, Romelio se suicida. En su chaleco encuentran una foto de la poetisa. Esta noticia le producirá mucho dolor que plasmará en los sonetos de la muerte. Imagínense qué trágico ese momento para ella, ¿verdad? Fue galarronada en 1951 con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Su poesía está cargada de una amorosa relación entre las personas, la naturaleza y la cultura. Entre sus obras sobresalen desolación, ternura, que les estaba mencionando yo, tala, que acabo de leer el poema, poemas de las madres, lagar, poema de Chile. Y este es importante porque de él se recopila poemas que quedaron dispersos al momento de su muerte. Y ya después se hace como un homenaje póstumo, ¿verdad? Esta última publicación. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Aquí tenemos un poquito ya de las muestras, ¿verdad? Desolación, ternura, que yo les menciono, tala y poemas de las madres. Vamos a leer un poquito referente a sus obras, Desolación. Dice que este libro representa un poema que muestra las adversidades vividas por la autora debido al suicidio de su novio, Romelio Ureta. Al principio, el poema no describe la soledad, donde menciona elementos como la noche y la niebla, que tienden a confundir al lector. También hace alusión a la mala suerte y que ya no existe la alegría en su vida. En este sentido, emplean la naturaleza para simbolizar su dolor cuando menciona al viento solitario. En ternura, ¿qué es lo que va a prevalecer? Bueno, esta obra tiene una particularidad insustituible. En ella, Mistral ha querido hacer una poesía escolar nueva, que no por ser escolar deja de ser poesía. Más delicada que cualquier otra, más honda e impregnada de cosas del corazón. Canciones de cuna, rondas, cubas rectas, cuentamundos, arrullos, arroros, ponen aquí en vigencia soñador. El hablar y el cantar propio del alma infantil. Tala es un nombre alegórico que evoca las cosechas que la poetisa realiza en su afán por reunir un conjunto de poemas publicados en revistas y periódicos dispersos en América y en Europa. Por ejemplo, rescata poemas como Saunade, escrito durante su estadía en Lisboa. Y poemas de las madres, que conjugan los versos de Gabriela Mistral y los dibujos del artista plástico André Erfrax. La temática de la maternidad, la mujer, sus temores y fortalezas son magistralmente testigos por una mujer que nunca pudo concebir, pero que amó con devoción a los niños y se solidarizó con sus semejantes femeninas. Con similar entrega, Rax describió con sus trazos el mundo delicado y sensible de la mujer embarazada. Ambos artistas se reunieron en la realización de este libro como expresión de amor y de solidaridad humana. Algo bien importante que quizás debemos de rescatar también es que los poetas van a abordar temas que posiblemente nunca han vivido en ese momento, ¿verdad? O posiblemente sí han vivido. Ahí depende de cómo lo vamos a ver. Y en este caso, este poema de las madres, vemos que realmente Gabriela Mistral lo hace a pesar de que ella nunca pudo concebir, ¿verdad? Nunca pudo darle vida a un ser, a un ser humano. Pero ella idealiza ese sentimiento y lo hace de esa forma. Entonces, de repente usted puede hacer un poema con un tema que tal vez usted lo va a desarrollar en años futuros, ¿verdad? O lo va a idealizar y es así como usted lo ve. Y eso es vale. Nosotros tuvimos así una experiencia en casa porque a mi sobrino estaba en quinto grado. Le pidieron que escribiera un poema, ¿verdad? Y le dieron así como que era, ¿qué? De cuatro versos, el tipo de rima y todo eso. Y era un tema libre. Entonces, viene mi sobrino y lo hace en relación a los niños de la calle. Pero él lo hizo, digamos así, como que él fuera un niño de la calle. El abandono que se da. Y él lo planteaba así, ¿verdad? De la carencia de un padre, de la carencia de una madre, de las adversidades que pasaba cuando había así, por ejemplo, lluvia. Y el hambre que pasaba este ser. Bueno, para no hacerles tan largo a la historia, no sé por qué la maestra se impactó tanto, ¿verdad? Que le mandaron a llamar a mi hermana, una de mis hermanas mayores, y le preguntaron que si mi sobrino pasaba mucho tiempo en la calle, ¿verdad? Que si él convivía con estos chicos en algún momento, o si conocía a alguien, que por qué, o qué, ¿verdad? Que de dónde habían sacado él toda esa imaginación. Nosotros le dimos así, ¿verdad? Imaginación. Entonces, ahí es donde también nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Si yo le llego a dejar un poema, tema libre, yo voy a entender que no necesariamente usted lo ha vivido, ¿verdad? Sino que es la idealización o lo que usted cree que es referente a este tema. Pero sí se da, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo Gabriela Mistral, pues, le hace un poema tan bonito a su mamá. Dice, Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que juntaste en el ramo. Deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocíe. Y en tus brazos locos, tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños sumos. ¿Qué les parece este poema? Cuando dice, bueno, Madrecita mía, dice, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Esa otra parte, ¿verdad? Donde dice también, es tuyo mi cuerpo que juntaste en el ramo. Pobre Rosa. Sí, es muy bonito. Yo siento que ahí, definitivamente, te ves en sí el poema, pero le está diciendo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué creen que le está diciendo ahí a su mamá, Gabriela Mistral? Que para ella, su mamá es su mundo, ¿verdad? Es su complemento. Porque dice, déjame, la voy a volver, esta parte encanta a mí. Bueno, de hecho, todo el poema. Donde dice, juega tú a ser hoja y yo a ser rocíe. O sea, esta relación de la naturaleza, ¿verdad? Tan bonito que se ve el rocío en los árboles, porque los pone frescos, los pone hasta más verdes, más frondosos, ¿verdad? Y aquí está otra parte también. Madrecita mía, todito mi mundo. O sea, Caribe, perdón, Gabriela Mistral le está diciendo a su mamá que ella representa a este mundo. Entonces, déjame decirte los cariñitos, los cariños sumos que le permita a ella expresarles su amor. ¿Verdad? Miren, muy bonito como lo hace Gabriela Mistral. Algún día vamos a hacer nosotros poemas así, ¿verdad? Así que ánimo. Bueno, ahora vamos a compartir un poema. Vamos a escuchar, ¿verdad? Un poema de Gabriela Mistral. Y ahí lo vamos a ver también. En la imagen. Vamos a... Vamos a... ... Gracias. Señor. Señor. No se escucha. Sí, señora, que le va a decir. No va, espera, espera. Permítanme. Ya vi por qué. Tienes razón. Pero no sé. Te ofrece el brazo cálido. Ahora sí. No le sabes huir. Echa a andar. Ya lo voy a poner otra vez. Tú le sigues hechizada aunque vieras que eso para en morir. Sí, perdón. Lo voy a poner otra vez. Que no le es. Que no le es. Que no le es. De mí. De mí. Anda libre en el surco, bate el ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, le tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos, imperativos de mar. No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave, lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño, no le ablandan excusas, rasga vasos de flor y hende el hondo glaciar. No te vale decirle que albergarlo rehúsas, lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles en la réplica fina, argumentos de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina. Le tendrás que creer. Te echa venda de lino, tú la venda toleras. Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir. Echa a andar, tú le sigues. Hechizada aunque vieras que eso para en morir. Echa a andar, tú le sigues. ¿Sobre qué podría estar hablando? Hola, hola. Bueno, el poema se llama Amo, amor. Eso tal vez nos puede ayudar a decir cómo se llama. A tratar de, sí, de comprender lo que la amistad nos quiere decir. Realmente está hablando del amor en sí, pero ¿qué nos dice referente a ese amor? Único. ¿Hola? Único. Es único. Muy bien. Pero, ¿será que ese amor es perfecto? No, ¿verdad? No. No, así como lo plantea, ¿no? Pero, posiblemente no es como que lo más bonito del mundo, ¿verdad? Sin embargo, puede luchar. Sin embargo, también puede no luchar. Regular. Sí, claro. Ahí es donde nosotros estamos viendo la capacidad que tiene que ver con esta característica, lo que es la plurisignificación, ¿verdad? Eso también es bien importante. Vale. Vamos a continuar, que aquí se está lloviendo. Vamos a ver. Vamos ahora. Dice, vamos a hablar ahora de Pablo Neruda. Pablo Neruda se creó que es un genio en cuanto a escribir poemas. Él escribe un poema dedicado al diccionario. Ahí usted lo puede buscar. Se llama Oda al diccionario. Bien, bien bonito como lo hace, porque dice que, pues, este poema, él lo vuelve, sí, lo personifica, porque dice que sus locos ya están desgastados de tanto gusto. Lo describe como un color pastel. Y esa parte, ¿verdad? De cómo es enriquecedor cada vez que nosotros buscamos un significado en un diccionario. Vean. Pablo Neruda. Seudónimo literario de Ricardo Eliezer Neftalíez Reyes Basualdo. Poeta chileno. Nace en 1904 y fallece en 1973. Considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo. Llamado por Gabriel García Márquez como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. ¿Quién es Gabriel García Márquez? Vamos a ver si nosotros hemos escuchado hablar sobre este escritor. No, no sabemos de dónde es. Bueno, él es de un pueblito llamado Macondo. Y Macondo es, o pertenece a este país de Colombia. Él escribe una novela bastante importante en cuanto a, bueno, a un realismo mágico, ¿verdad? Una parte, recordemos que ellos siempre tienen su toque personal, ¿verdad? ¿Sí? Y la obra se llama Cien Años de Soledad. Yo creo que alguna vez usted lo ha escuchado por ahí. Yo sí, yo sí lo he escuchado. Entonces, él recomienda la poesía de Neruda. Miren qué bonito. Cómo ellos se apoyan, ¿verdad? En recomendar sus propias... ¿Qué? Sus propias creaciones, siento yo. Es bonito. De un país a otro, ¿verdad? Los latinoamericanos en este caso se apoyan. Su dimensión poética es tan vasta que va desde la exaltación amorosa hasta la rebeldía ante el dolor a causa de la injusticia y la opresión. Entre sus múltiples reconocimientos, destacan el premio Nobel de Literatura en 1971. Algunas obras renombradas son Precursulario, 1923. Veinte poemas de amor y una canción desesperada, que es el que nosotros estamos estudiando. Residencia en la tierra, canto general, los versos del capitán, la espada encendida, entre otras. Estas vienen a ser como que las más reconocidas. El tercer libro de Pablo Neruda se trata de... Estamos hablando aquí de 20 poemas de amor, ¿no? Se trata de poesía juvenil, por su tono cálido y apasionado. Con estos poemas se dio a conocer en el ámbito nacional. Es uno de los libros de poesía más leídos. A la muerte de Neruda se habían editado dos millones de ejemplares. Su poesía brota de la experiencia y es, en gran medida, autobiográfica. Se puede definir como una crónica de amor, ya que presenta la experiencia del poeta acerca de lo que supone amar y ser amado. A continuación, un fragmento del poema número 18. Dice acá, aquí te amo. Así se llama el poema, aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves. Que corren por el mar hacia donde no llegan. ¿Qué está expresando Neruda en esa estrofa? ¿Qué le está diciendo a su amado? ¿Qué le está diciendo a su amado? ¿De qué está hablando? Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. ¿Cómo que esconde su amor, diría yo? Lo quisiera esconder, ¿verdad? Pero, porque dice, y en vano te oculta el horizonte. Puede, bueno, en ese momento estaría él callando ese amor. Aunque él lo quiere esconder, ¿verdad? No puede. Porque dice, te estoy amando aún entre estas frías cosas. Todo, todo lo que él está observando a su alrededor. Lo ve frío, lo ve vacío, lo ve, como diríamos, solitario. ¿Por qué razón? Porque no está con ella. A veces dicen, van mis versos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Así que podemos ver acá también una expresión de amor, ¿verdad? Que él quiere dar, pero por algo emotivo, la distancia tal vez que los está separando, nunca, o bueno, en este caso nunca van a llegar. Exacto, lo que él está sintiendo. Bueno, estamos hablando que es, quiero ver, mediados del siglo XX, ¿verdad? Bueno, que de hecho él, esos poemas los escribe cuando es joven. Obviamente no teníamos la facilidad de comunicación que tenemos ahora, ¿verdad? Se mandaban una carta, tal vez con suerte llegaba al mes, ¿verdad? Si no, a los dos meses. A eso se refiere. Hay que ver un poquito eso en el contexto. Veamos, continuemos. Tal como su nombre lo indica, está conformado por 20 poemas, debidamente enumerados, y finalizan con la canción desesperada. A continuación, un fragmento. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento ocultado. Abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir o abandonado. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. ¿Qué está diciendo ahí Neruda? Está recordando ahí en un momento de qué? De soledad. Porque dice, emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. Posiblemente en las tres de la madrugada que no se ha podido dormir. En aquel momento no había juego, ¿verdad? No había videojuegos, así que no podía estarse depelando por eso. El río anuda al mar su lamento obstinado. ¿Cómo podemos comparar concepto río al concepto mar? Que tiene agua. Correcto. Y esa agua representa sus emociones. El río tiene un cauce, ¿verdad? Y él recorre todo. ¿Qué sería? Sí, todo su cauce. ¿Y desemboca a dónde? En el mar. Entonces, ahí converge esos sentimientos. O sea, de hecho, nosotros nos podemos comparar a un río, ¿verdad? Que algunas veces se tiene que ver también con nuestra época, nuestra vida. Algunos ríos van a ser más caudalosos en algún momento. En algún otro momento se van a, ¿cómo se llama? A estrechar. ¿Sí? Porque es la vida lo que está representando. Y el mar vendría a ser toda esa gama, todo el mundo, ¿verdad? Que nos puede absorber. Y que también nos va a dar esa vida y esa riqueza. Abandonado como los muelles en el alba. Fíjense aquí cómo se está comparando ese sentimiento de soledad. Abandonado como los muelles en el alba. El alba, ¿en qué momento se da del día? ¿En el amanecer o en el atardecer? ¿En el amanecer? Correcto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues él se está comparando con ese momento que no hay, así como digamos, quizás ni una sola alma, ¿verdad? En un muelle. Precisamente, inclusive hasta esté solo de barco, ¿verdad? Él se siente así de desolado en esa inmensidad con el mar allá de fondo, ¿verdad? Así lo compara él. Es la hora de partir, dice, o abandonado. Él mismo se está diciendo abandonado. Y así lo va expresando él, ¿verdad? Vamos a leer aquí un par de estrofas de sus poemas, de los más emblemáticos. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionar por qué te amo. Y vamos a ver este mismo poema, hoy lo vamos a escuchar aquí de una declamación, espero yo que... Ahí me avisan si no se escucha, porfa, que sí podemos escuchar. Gracias. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes. Te amo, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aún cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente por qué te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Va, muy bien. Y este puede más, ¿qué les pareció? Este creo que está más sencillo que el último te cae de la alegría, ¿verdad? Muy meloso, señor. ¿Muy qué? Sí, muy meloso. Ah, muy meloso. Ajá. Muy romántico. Muy romántico. Demasiado. Va, muy bien. Claro, pero lo que para él encierra esa frase... Bueno, es que si nos comparamos en cuanto a sociedad de hace 80 años, hay una gran diferencia. No crean, en ese momento tampoco era que... Bueno, a ver, y Pablo no la tenía ahí como que era muy enamoradizo también. No era tan sencillo. Él, ¿verdad? Ajá. Yo mismo no sé por qué te amo, pero que te amo, te amo. ¿Qué más podemos decir ahí? Que hace llorar. Hace llorar, sí. Y hay una parte que sí a mí me impacta cuando dice que hasta cuando te engaño... No, creo que no lo voy a poder poner así. Que hasta cuando la engaña, la está amando. Imagínense lo que le dice. Bien fuerte, ¿verdad? Definitivamente abriendo su corazón, pero habría... Claro, nosotros no sabemos si realmente es todo lo que... ¿Cómo decirlo? Él ha vivido con esta, o a través de este amor, ¿verdad? O simplemente lo estaba idealizando. Ahí, cuando se lea un poquito la biografía de él, se va a dar cuenta. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos también ya lo que es la parte de las obras más reconocidas, ¿verdad? Las portadas. Aquí tenemos 20 poemas de amor. Aquí siempre está ternura. Y aquí tenemos otra portada de 20 poemas de amor. Bueno, no sé si tenemos alguna duda hasta el momento. Ah, vamos a leer. Todo es claro. Todo es claro. Ya vamos a trabajar con el libro entonces. Yo creo que habla de que puede que el amor le sea difícil a él, pero al igual la ama. ¿Correcto? Muy bien. Sí, yo siento que ahí vamos a insistir, ¿verdad? Sí, una hora a la semana van a leer en bachilleros. Primero y segundo. ¿Cómo? Ah, sí, sí, una hora a la semana van a leer ya cuando estén en primer año y segundo año en lengua. Ay. Sí, así que vamos a utilizar lectura, ¿verdad? Aprovechemos esos momentos. Sí, solo falta que una por día. O sea, eso vamos, Ricardo. No, mentira. Vámonos a la página 122, por favor, de su libro. Quiero ver si ya lo tenía yo listo. Entonces vamos a ver, por favor, ahí la página 122. Vale, vamos a ver. Bueno, debería de leer, ¿a quién le corresponde trabajar con el poema número 5 de Neruda? Tiene que ser la persona número 5, el número de lista, para que nos ayude a leer el tema. ¿Y le vamos a ayudar entre todos? Va. Va, démoslo. Ahí. El 5, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el 5? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Supone que es Abolani. Abolani, ¿verdad? Abolani, ¿estamos por aquí? ¿Estamos listos? Sí, señor. Vale, démoslo. Gracias. 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 ¿Cuál, señor? Estamos en la página 122. Fue más 5. Vaya, Abolani lo va a leer. Ah, va. Ahí está. Está en el libro. Y aquí lo estoy... Bueno. Se ve bien la pantalla. Ahí lo estoy proyectando. Yo la veo, pero un poco borrosa. Borrosa, ¿verdad? Sí, es que creo que es por la cuestión del internet. Sí. Bueno. Vale, hagamos algo, Abolani. Voy a comenzar yo a leer la primera estrofa y después usted la segunda. Y nos vamos a ir intercambiando cada una. Cada una va a leer una estrofa. ¿De acuerdo? Vaya, señor. Comienzo, pues. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Y las miro lejanas, mis palabras. Más que las mías son tuyas. Van. ¿Qué quieres leer? ¿Qué dice después? Lo veo borroso aquí. Ajá. Y no tiene el libro. Están trepando en mi viejo. Dolor. ¿Cómo las piedras? ¿Cómo las piedras? El libro lo tiene por ahí. Es más fácil entonces del libro. Debería actualizar, pero me sacó. La página del libro. 122. 122. Vamos a ver si se ve un poquito mejor. Yo voy con la tercera estrofa. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas te están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú. Todo lo llenas. Antes tú, antes que tú, poblar una soledad que ocupas. Y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Excelente. Muy bien. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. Para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolida. Llanto de viejas bocas. Sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme. Sígueme, compañera. En esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú. Todo lo ocupas. Muy bien. Gracias, Abolani. Vamos entonces a tratar de, bueno, vamos a hacer las actividades que nos piden de este poema en la página 123. Dice, numeral uno, marca los temas que se abordan en el poema 5. ¿Qué temas podemos ver en este poema? ¿Estará la tristeza? Sí. Muy bien. ¿El dolor? Sí. También. También. ¿El egoísmo? No. No. ¿La frialdad? No. Tampoco. Muy bien. ¿La soledad? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice, subraya el sentimiento que el poeta comunica en los siguientes versos. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas. Subraya el sentimiento que el poeta comunica en los siguientes versos. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú me oigas como quiero que me oigas. Perfecto. Yo creo que es sinceridad. Ajá, porque dice, a ver, ahora quiero que digan lo que quiero decirte. En otras palabras, exacto. Que todo, todo lo que él diga, que de verdad sea lo que él está expresando, lo que él está sintiendo. Perfecto. Entonces sería sinceridad. Vamos bien. Vamos entonces ahora con el poema 16. El poema 5 dice el número 4, subraya las afirmaciones correctas acerca del poema 5. Vamos a quedar acá. Dice, en el poema se muestra la felicidad que embarga al poeta al tener cerca a su mamá. ¿Qué creen ustedes? ¿Aparece eso? No. No, muy bien. ¿El autor deja ver su angustia suplicando que no lo abandone su mamá? Sí. Sí, muy bien, excelente. Entonces hay que subrayar esa afirmación. Damos la siguiente afirmación. Lo que necesita el poeta es que sus palabras comuniquen a su amada un sentimiento auténtico. Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a subrayar también esa afirmación. Bueno, vamos a leer entonces el otro poema, el poema 16. ¿A quién le corresponde ese poema? Ah, qué bien, creo. No, no, no. ¿Adonai? No, porque Adonai es 17. Ay, Arets. No sé. Ay, Arets. Sí, 16, ¿verdad? ¿Hola, Aretsi? No. No, no es Aretsi. Es Katherine. Ajá. Ay, sí, sí, perdón. ¿Es Aretsi 18? Katherine. Ajá. Hola, Katherine. Creo que tiene el internet lento. Ajá. Sí, se escucha el portavoz. Vaya, vaya. Entonces, no, no se preocupe, Katherine. Aquí lo vamos a leer nosotros. ¿Quién me quiere hablar entonces? Yo, señor. No, no, no se preocupe porque ya vi que fijo. Pero sí, gracias por estar pendiente. ¿Quién me ayuda a leerlo entonces? Yo, señor. Vale. Hacemos así, Adonai. Hay usted una estrofa y yo la otra. Sí. Comienza usted o yo. Yo. Vale. Gracias. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. Es el ladrio vino mío es más dulce en tus brazos. Oh, cegadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten, mía, mis sueños solitarios? Eres mía, eres mía. Voy gritando en la brisa. De la tarde y el viento arrastra mi voz guiada. Cazadora del fondo de mis ojos. Tu robo estanca como el agua. Tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío. Y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Este sí es más profundo, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron este poema? Primero lo vamos a analizar quizás por estrofas. Vale, dice. En mi cielo al crepúsculo eres como una nube. Y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, eres mía. Mujer de labios dulces. Y viven en tu vida mis infinitos sueños. ¿De qué estar hablando aquí? En esta estrofa, Neruda. ¿El desahumado? ¿Y cómo la ves? ¿Como algo alcanzable? ¿Como algo inalcanzable? ¿Como algo real? ¿Como algo irreal? ¿Cómo creen que la ves? ¿Como si fuera algo irreal? Fíjense que en ese momento sí, correcto. Porque dice, en mi cielo al crepúsculo eres como una nube. Definitivamente la nube no va a estar estática. De hecho, también se puede disolver, ¿verdad? ¿De acuerdo cómo va evolucionando? Eres mía, eres mía. Mujer de labios dulces. Aquí sí ya estamos viendo la parte real. Pero dice, y vive en tu vida mis infinitos sueños. Algo también idealizado, ¿verdad? Podría ver. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh, cegadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Dice, el agrio vino mío. Fíjense que aquí, digamos que podría ser como una especie de metal. Donde este vino se representa a él mismo de una forma agria. De una forma, digámoslo así, que quizás no está disfrutando su vida. Pero dice que ya al unirse en los labios de su amada, en expresar su amor. Dice, es más dulce. O sea, la vida de él, que alguien puede ser muy, muy amargado, muy ogro. Digámoslo así, muy agrio. Muy indiferente. Pero con la persona ideal, puede cambiar. No puede cambiar, pero sí puede expresar esa parte humana, esa parte noble que a veces se nos olvida. Los seres humanos, ¿verdad? Bien interesante eso. Oh, cegadora de mi canción de atardecer. Como te sienten mías mis sueños solitarios. Aquí, esto, mi sueño solitario, pues nos está hablando de esta parte, ¿verdad? De esta idealización en cuanto al amor sobre esta chica. Él, digámoslo así, puede expresar ese amor, ¿verdad? Pero lo grita a la brisa y como que aquello nunca cedió. Porque las palabras, usted ha escuchado esa frase, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Son las acciones las que van a demostrar. Y el viento dice, arrastra a mi voz viuda. ¿Por qué viuda? Porque él está solo. Cazadora del fondo de mis ojos. Eso es bien importante porque ella es capaz de arrancarle un suspiro o de arrancarle una mirada profunda, una mirada llena de amor. Tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. Que tampoco él puede ver todo lo que ella siente, ¿verdad? Ni tampoco él lo va a expresar todo, no a través, no a través de los ojos, sino que en un momento determinado. En la red de mi música estás fresa, amor mío. Y mis redes de música son anchas como el cielo. O sea, aquí está comparando ese amor, esa, ¿qué diríamos? Esa felicidad expresada aquí como música que ella causa en él, que es algo inmenso, ¿verdad? Porque son anchas como el cielo. Pero de tan inmenso que es, que podría ser también, ¿qué? Inalcanzable. Porque a mí me puede encantar el cielo, pero yo no puedo vivir en el cielo, ¿verdad? Puedo también ir y visitar el cielo en algún, ¿qué? En algún artefacto, ¿verdad? Que se pueda elevar, pero no puedo vivir ahí. Entonces, mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. O sea, él se pierde en esa mirada. ¿De qué color podemos decir que son los ojos de esta chica? Sí, Celeste. Celeste. Pero dice, mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. Ah, pues negros. Correcto, podrían ser negros. También podría ser la otra parte. Yo asumí así en cabal, negro. Pero después me quedé pensando. Bueno, pero cuando dice ojos de luto, realmente también podría ser la tristeza, ¿verdad? Porque un luto para nosotros representa una tristeza en el momento de esa partida. Ya después, pues ya entendemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que ya está en una mejor vida, definitivamente. Después dice, otra vez, en tus ojos de luto comienza el país del sueño. Ya vamos a ver entonces. Ya vamos. O sea, a ver. Voy a insistir con esto de la pura significación, ¿verdad? O sea, que tampoco es tan errado todo lo que nosotros estamos diciendo. Veamos. Estamos en el numeral tres. Dice, escribe tres cualidades de la amada del poema dieciséis. Y exactamente una de esas cualidades sería, ¿dónde estaba? En tus ojos de luto. Esa es una cualidad que está presentando. Entonces, escríbala, por favor. ¿Cuál es la cualidad que está presentando? ¿Cuál es la cualidad que está presentando? ¿Cuál es la cualidad que está presentando? Perdón, tus ojos de luto. Lo vamos a transcribir hacia textual. ¿Otra cualidad cuál podría ser? Dice que es como una nube. Ajá. Pero ahí hay una comparación. O sea, es algo inmenso. Pero tiene que dar una descripción específicamente de ello. Aquí hay otra, ¿ven? Mujer de labios dulces. Ahí dice que tiene una mirada nocturna. Excelente, muy bien. Ahí está, mirada nocturna. Y ahí tenemos tres. Yo creo que con eso es suficiente. Ahí está. Después dice, explica tu interpretación de esta metáfora. Cazadora del fondo de mis ojos. ¿Qué podría significar esto? ¿Qué puede ser que le llame la atención? Muy bien. Porque dice, cazadora del fondo de mis ojos. Le ha llamado la atención y lo ha cautivado, ¿verdad? Él siente que ha sido cazado, literalmente. Su preciosa alma ha sido cazada por esta chica. Por esta cazadora de ser. Muy bien. Eso es libre. Podemos tener otras cosas también. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, sigamos entonces. Dice, no, perdón. Copia un símil del poema 16. Aquí sabe. Mis redes de música son anchas como el cielo. Hay una comparación. Respóndense. ¿Ambos poemas están dedicados a la misma mujer? Sí o no. ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Podrías hacer que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? Analiza los sentimientos que comparten ambos poemas de Neruda. ¿Por qué a veces el amor desencadena este tipo de sentimientos? Porque en el primer poema veíamos que hay tristeza, hay dolor y hay soledad. Y en el otro poema vemos que, pues, él está enamorado, está cautivado. ¿Qué depende de la relación o algo así? Muy bien. Depende de la relación, ¿verdad? Y eso, digámoslo así, ¿podría darse ya sano? Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando que son sentimientos. Nosotros no podemos mandar en los sentimientos de nadie. Inclusive a veces en nuestros propios sentimientos, ¿verdad? De aquellos que a usted le encanta el chocolate. Por ejemplo, usted dice, usted sabe, se compró un... ¿Qué? Tienen una su tableta o un chocolate de esos ricos, ricos en la refri, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos podemos contener y usted, voy a abrir la refri, lo voy a aruñar, lo voy a partir. Total, es que cuando usted viene a sentir, ya se come un chocolate, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Solo a mí me pasaba. Ya me estaba pidiendo que solo a mí me pasaba. Claro, o sea, algo, digámoslo así, más, este... Y ese es un deseo, realmente, si usted tiene hambre, agarra una su fruta o agarra su pan o algo y se lo come, ¿verdad? Pero esa parte, sí, a veces el amor dice, desencadena ese tipo de sentimientos. Eso es válido, no hay ningún problema, ¿sí? Y ya, pues, eso poco a poco nosotros lo vamos a ir viviendo, ¿verdad? Ya cuando sea el momento adecuado. ¿Cómo crees que reaccionarían los jóvenes en la actualidad si se dedican esos poemas? ¿Usted se atrevería en algún momento a dedicarlos? Sí. Sí, claro, no hay ningún problema. Usted los podría dedicar. Y aquí usted, igual, posiblemente... Ah, tal vez solo el pisto lo va a dejar, ¿verdad? Esa podría ser una reacción normal. Sí, alguien le puede decir, ah, qué bonito, gracias. Ah, o, ¿a quién estás escribiendo? O sea, muchas reacciones. No hay ningún problema, y es parte de eso. Dice, escribe tu opinión sobre el hecho de que un hombre le diga a su amada, eres mía, eres mía. ¿A qué se podrá estar refiriendo eso? No vamos a mencionar ahorita lo de las canciones de reggaetón, ¿verdad? Porque creo que ahí es otro contexto. Ah, ¿verdad? Escribe tu opinión, dice, sobre el hecho de que un hombre le diga a su amada, eres mía, eres mía. Fíjese, un hombre le diga a su amada, eres mía. ¿Será que en este caso es un amor correspondido o es un amor no correspondido? Yo digo que es un amor correspondido. Un amor correspondido, ¿verdad? Y obviamente, si el hombre le dice a la mujer, eres mía, ¿qué le tendría que responder a la mujer? Chicas. Tendría que responder lo mismo, ¿verdad? Eres mío, esa, ¿qué sería en este caso? Reciclosidad, ese respeto mutuo. Tendría que existir. Y eso ya es parte, pues, de una relación, ¿verdad? Ya cuando lo habla acá, Neruda. Un amor normal, déjámoslo así. ¿Qué les pareció ahora? ¿Verdad que es bonito ya cuando uno comienza así de lleno? Eso es lo que yo necesito que usted cuando esté trabajando en su tarea lo vaya haciendo, ¿verdad? Y no haber ningún problema. Bueno, muchísimas gracias entonces por su asistencia. Vaya tratando de avanzar con su tarea en cualquier duda, pues, ahí la próxima semana, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Cuidado con la lluvia. No se anden mojando, ¿verdad? Yo sí que es emocionante andar chapaleando, pero no, ahorita no es conveniente. ¿De acuerdo? Ahorita ni no. Ahorita. Muy tarde me lo dijo, señor. Porque si no le va a dar el COVID. No, gripe. Y esta gripe. Ah, pero. Pero con COVID. No, no, no. Están abiertos. Gripe enorme. Ya sé. Y tampoco es agradable. Vaya, pues, adiós, cuídense. Felicidades a su papá también. Adiós, señor. Cualquiera le puede dar una gran neumonía. Tiene toda la razón. O peor, señor, una pulmonía.